La inventiva que tiene que tener todo... ¡Gol de Kike! ¡Gol! ¡Gol de Charles! ¡Gol! ¡Gol de la Torre! ¡Gol! ¡Gol de Charles! ¡Gol de Charles! ¡Gol de Charles! ¡Gol de Centro! ¡Gol! 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 Acá viene Pinta Central, abrió por la derecha. El fútbol para la U, el centro, abajo, el tono, ¡Gol! ¡Gol! O de girar, de proteger la mano, hace el cuerpo, de pegarla al cuerpo. Le da a la izquierda, no le da a la derecha. ¡Gol! 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 Cuidado que viene González, sacó el Centro, solo, solo, saca, viene ¡Gol! 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 Sinceramente, y por toda la experiencia que he tenido durante ya esta larga carrera, cuidado con la U, cuidado con la U. porque si llega a meter resultados importantes de seguido, va a tener que tener cuidado con la U. ¡Gol! 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 Señoras y señores, terminó, 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 terminó! Terminó el partido, grítalo, si eres azul, con autoridad de la Universidad de Chile. Se queda con los tres puntos, llega a 100 unidades. ¡Gol! 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 Final, 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 final Lo ganó el León Lo ganó el romántico viajero Con la actuación espectacular de Felipe Mora Tres goles de Felipe El centro con la izquierda Se nos suelta el portero Mora Sigue Valaria, Kanchurín Se acomoda, giró, golazo Una pelotita, una guapa Matías Rodríguez Matías Rodríguez Mora Rodríguez Mora Rodríguez Mora Rodríguez Mora Rodríguez Fiesta total romántico viajero Universidad de Chile Mora Rodríguez 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 ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡60 veces! Octavio Rivero se va a meter a la zona caliente le pega abajo ¡Gol! 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 ¡Gol de la U! ¡Gol! ¡Gol está! ¡Gol para Rivero! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nuevo lateral Martaville Con Nuevo lateral Martaville El romántico viajero lo celebra, lo celebra Estrella 18 para la U, la U es el campeón Felicidades al romántico viajero Abran, abran las calles en Santiago porque ahí va la U a celebrar La U es el campeón del fútbol chileno ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.